Para vivir en Nueva York, hay que estar locos Aquí se trabaja mucho y se cobra poco Aquí se vive muy alto y no hay nada bajito Y en todas las esquinas solo se escucha este grito Aquí se vive muy alto y no hay nada bajito Y en todas las esquinas solo se escucha este grito Ave María, qué miseria, me voy de aquí Llegué aquí a Nueva York a ver si suerte encontraba Me tuve de escribir a mamá, decirle mamá no, todavía yo no tengo nada Nueva York es de loco, se trabaja mucho y se cobra poco Ay, cuánto dolor, cuánta ironía, todos matan en su casa Y aquí en Nueva York yo no mato en la mía Nueva York es de loco, se trabaja mucho y se cobra poco Ay, Nueva York, Nueva York, Nueva York, caballero Está para loco, ay, yo trabajo como un juez Canto mucho y cobro poco Nueva York es de loco, se trabaja mucho y se cobra poco Calibre 44, el cartero de gran conco Mataba muchachas bellas y ahora seguilla de loco Nueva York es de loco, se trabaja mucho y se cobra poco Que suene mi piano Leva York es de loco, se trabaja mucho y se cobra poco Ya, yo trabajo como un juez ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!